17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 ¿Qué les digo Sturba para que no sepan a qué se dedican? Es politólogo, tiene un grupo de estudio, filósofo, pero sobre todo un gran, gran amigo mío, que lo conozco de muy chico yo. 17.10 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